...minutos, por tal motivo ya calienta y hace trabajos pre-competitivos la banca de suplentes. Avanzadora, Teixeira, va Teixeira, mete el centro, Teixeira... ¡Gol! De Ayacucho Fútbol Club, a los 36 minutos de la parte inicial, el centro del sector izquierdo la toca la máquina, autogol, desubica al portero Grados y se abre el marcador en Trujillo, Ayacucho 1, UCB 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer, autogol de Fleitas, ¡Gol! Todo nace de una pared por izquierda entre Barrios y Teixeira, ¡Qué influyente es Teixeira! Ha marcado tres goles en el torneo y ha generado el autogol de Fleitas. Fleitas va mal perfilado también, por eso que despeja mal contra su propia portería y él mismo le cambia la trayectoria a la pelota del portero Grados. Es verdad, lo que quería Fleitas...